En el arco del 2004, allí va Gigliotti, que no hace invasión, indica. Hay un láser que lo molesta a Gigliotti, por eso le hace la semia a Delfino. Así no, con su mano derecha. Y Barobelo que lo tiene a conversar a Gigliotti. Dos minutos cincuenta, casi tres minutos, sigue conversando ahora Delfino. Barobelo discute con Sánchez, Barobelo dice dale, pero claro. Gigliotti le dice me están marcando, ves el láser que marcaba, bien lo que hago, bien. El láser verde, ve, no puedo. Y ahora sí, la hora del Delfino, Boca va, en busca de la final, así va. Gigliotti al arco, Gigliotti, Gigliotti, Gigliotti. Barobelo, 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 Barobelo. Barobelo, 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 Barobelo. Se grita como un gol y créanme, créanme que es casi como un gol. Estupendo Barobelo, magnífico, magnífico, brillante. Barobelo, explota el estadio monumental. Se grita como un gol, porque un gol de Boca, en apenas un minuto, iba a ser realmente condicionante a que River obligadamente pueda ganar y dar vuelta a esta historia. Final de novena se da a sufrir un poco más, si sos de Boca, a respirar. Te volvió el arco al cuerpo, si sos de River. Gigliotti remató, Barobelo contuvo. ¡Gracias! ¡Gracias!